Última actualización del National Visa Center. ¿A quiénes se les están aprobando los seis pasos? Hora actual de creación de expediente de caso. Dicen ellos que están enviando la carta de bienvenida para que hagan los seis pasos a todas aquellas personas que Inmigración le aprobó su petición el 1 de abril de este año 2024. Ya el 22 de abril, o sea hoy, NBC le está enviando una cartita donde dice usted puede realizar sus seis pasos. Puede pagar sus impuestos y subir documentos civiles y financieros. Correcto, entonces, ¿a quiénes se les están aprobando los seis pasos? Aquellas personas que subieron todos sus documentos el 15 de abril de este año, pues ya el 22 están siendo aprobados. Una semana después de usted subir sus seis pasos, NBC lo revisa. Si todo está bien, lo aprueba y si le falta algo, le manda un mensajito a su plataforma donde dice que suba X documento para aprobarle sus seis pasos. ¿A quiénes NBC le está respondiendo a las consultas públicas? Aquellas personas que le escribieron al NBC el 18 de abril, pues hoy, 22 de abril, esas consultas públicas están siendo respondidas. Cuatro días para que NBC le responda a sus consultas públicas. Eso es lo que se mueve con el Centro Nacional de Visa. ¡Continuamos! Seguimos, señores. ¡Buenas! ¡Saludos! Sí, buenas, Gregory. ¿Todo bien, hermano? ¡Adelante! Gregory, mira, una pregunta. Mi tío y yo, yo rastro dos hijos. Sí. Fuimos al consulado, a mí me revisaron, pero ellos lo pusieron en un consulado administrativo porque la PIDEB no vio. ¡Correcto! Entonces, ya mandamos la nueva PIDEB, entonces, una pregunta. Yo puedo viajar, el pasaporte mío lo tengo y ya se ha realizado. ¿Yo puedo viajar a la ciudad? La respuesta es sí, mi líder. ¡Claro! No, usted sabe que había que operar el proceso de ellos. No, usted puede viajar, hermano, y ya el proceso de ellos es otro. Ahora, ellos deben tener... ¿Qué edad tienen sus hijos? Uno tiene 23 y la otra tiene 20. Usted se puede ir porque esos muchachos no necesitan permiso de salida para entrar a Estados Unidos de usted porque ya son adultos. No, ok, ok. Y durará mucho que revisa el proceso de ellos. Dos meses, mes y medio, más o menos. Trate de darle seguimiento, hermano. Comuníquese con allá, con el centro de aplicación de visa. Dígale, mire, ya subí los documentos que me pidieron. Quiero, por favor, me agilicen el proceso porque me quiero llevar a los hijos conmigo. Ok, pues gracias, Gregorio. A su orden, mi hermano. Gracias. Vamos a responder preguntas, señores, de Super Chat. Tenemos acá algunas preguntitas. Como siempre, Luceli Vargas se comunica con nosotros a través de Super Chat y dice, Buenas noches, Gregory. Mi mamá le hizo una petición a mi hermano, pero donde tenía que ir la fecha de mi mamá, pusieron la de mi hermano. ¿Qué se puede hacer? Hay que esperar que Inmigración apruebe, perdón, revise esa petición. Y si falta algo, pues se lo van a solicitar. De lo contrario, pues tranquilo. Hay que esperar que Inmigración revise la petición. ¿Cuándo la va a revisar? Bueno, sencillamente, cuando llegue el momento de ellos aprobar. Seguimos. La pregunta para mejor, para respuesta más instantánea, la pueden hacer a través de Super Chat. Dice Rosa Pizarro, ¿qué tiempo están tardando en aprobar los seis pasos? Una semana. Están durando una semana para aprobar los seis pasos. Vamos a responderle alguna preguntita, señores, que no tenga nada que ver con revisión de casos, porque las personas nada más están preguntando eso. Ángela Hernández, buenas noches, le dice, bendiciones. En caso que me den la visa, ¿en qué tiempo me entregan el pasaporte? Bueno, va a depender del tipo de caso. Si es para visa de paseo, 10 días. Si es para visa inmigrante, va a depender si no lo dejan en proceso administrativo. Si todo sale bien, 12, 15 días, más o menos. Está lloviendo en Santiago, señores. Bienvenida la lluvia. Qué bien. Vamos a ver también, señores. Gracias. Gracias.